¡Hola! De los creadores de... ¡No me lo llenen por ahí, por favor! Te presentamos... La nueva M16 O real Ya me agarraron, banda Esta ruleta me pareció espectacular Está bonita, nada sencilla Todo tiene sus cosas, no está recortado así todo culero Me encanta Un 8 de 10, Yolio ¿A ti qué te parece esta ruleta? ¿Te gusta? Al ser esta ruleta tan especial Te invito ahora sí que etiquetes a tu compañero más pichón El que si es una paloma lo agarran y se lo comen Ese es... No, no, no Les voy a contar una triste historia Yo era una persona, un oso común y corriente Pero un día dejé de darle compartir Y dejé de darle me gusta a los videos del oso Y me transformé en un pavo Y un señor se me acercó y me dijo Depárate que esta noche te voy a rellenar Sáquenme de aquí, por favor ¡Delicioso el pavo! Muchas gracias por llegar acá Y disfrutar el video Tenemos primero que nada una gordite Que está bien bonita la bestia, güey ¿Qué pedo? ¿Está bien hermosa? Oye, la Renetti Güey, esta Renetti Nada más que no se mueva esto Y es un arma de narcisismo Era nomás tocando la guitarra así Una bomba criogénica, güey Para congelar a todos nosotros Tenemos también un llaverito del pavo real Está bien elegante, güey Así, güey No sé, güey No, no, no Parece bailarina exótica El templario mítico, güey Con esas No, güey No sé, güey Oh, la moto está Pero perrísima, eh En esta ruleta Se esmeraron Pero bien Por último Unas alas de despliegue Y pues, cómo no La poderosísima Shadow Fall La guitarra, güey Por si se atraviesa Un guitar hero En medio de la avenida O sea, mira Se le mueve la granada Se le mueve acá Esta herida Pura serenidad Está bonita, güey La neta está bonita Y por último Me acabo de excitar muchísimo Observa esto, güey Uy, la mira Hijo de p*** Uy, la mira No sé No sé por qué me gustó, güey Se me hace que le voy a quitar mi mirada A la M16 Oh O sea, todo tiene su propio diseño Está bien, güey Está hermoso, por fin En chinguisa Que lo que quiero es jugar Y fornicar con un burro No ¡Al canto de chingo! No Pues me salió el arma No lo arrendí A ver No Bueno, está bien No lo pongo Y chingato ¡No! ¡Chingado! Tiene que llegar Capi con pelo, güey Imagínate Con un Tiene que llegar Capi con afro, güey Para que me salga primero La p*** arma, güey Eso nunca va a pasar, güey A la verga Si me sale la M16 Ahorita En este tiro Que voy a hacer a continuación El de 1900 Me rapa la verga, güey No va a pasar, güey Eso es mentira, güey Eso no va a pasar, güey Eso es mentira Eso no existe, güey ¡Ah! Lo me cagé, lo me cagé Vamos, bueno, la M16 Ya, pues ni mucho, mucho ¡Mmm! Güey, me culié Me cul... Por un momento Me cagé, hijosos ¡Ah, ah, ju... ¡Ah, no! De una manera estúpida, güey Chécate, chécate Sin nada puesto Primero, mira ¿Viste? ¡Mira! ¡No, no, 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 no Se mueve un poco Pero poquitísimo, güey Y ahora observa esto Espérate, güey Tú le metes esto Le metes esto Le metes esto Esta arma ¡63 a la cabeza, osos! ¡Oh, mames, güey! ¿Qué es lo más? ¡No, osos! ¡Osos! ¡Mira el efecto! ¡Uy, el efectinho! ¡Llevo el pavo! Vamos a ver igual A ver si hace algo diferente Si come semillas o algo así Como un pájaro No, no hace nada, güey ¡Machistele, mon! Con esta morra de quedar espectacular ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, le queda a la perfección! ¡Hombe, güey! ¡Hombe, güey! ¡Hola! ¡Hombe, güey! ¡Y la que tomó! Güey, ¿cómo me vas a matar así, perro? El chileny te había subido, güey ¿Cómo vas a hacer eso, güey? Hermano ¿Cómo vas a hacer eso, güey? ¿Cómo vas a hacer eso, güey? La larga vida ¡Uy, se salió! Es que sí se vio bien abusivo, pero Güey, pues fue normal Más bien, ¿cómo no tapar como pene? ¿Qué esperaba? Que abriera mi ano y dijera ¡Cógeme! Así No, no, pues así no funciona O sea, yo de verdad Quiero hacer dinámicas con pasos Pero es que nada más las fechas no me dejan Ya valiste verga, amigo Ya valiste verga, amigo Ya valiste verga, amigo No, 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 no Ojo No Hijo de p*** Hijo de p*** Mío, mío, mío Si aquí no llegó nadie Pues llegarán Bien lo decían los poetas La chuca Hasta el asunto viene la moto, viene la moto Ahí está el truco Le pegamos, le pegamos, le pegamos Le pegamos, le pegamos, le pegamos ¿Qué? Deleteamos, ¿quién sabe quién está pegando? Al parecer alguien desea un poco de verga ¿Más dame chanza? Esos choppercillos, se ven bien peguigrosos Se ven bien agraviosos Va para allá Sube, 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 madaf*** Sube Cáeme, cáeme perro Cáeme, cáeme Aló, verga ¿Viste? Y no lo maté, ¿verdad? Hijo de p*** Hijo de la vallada Perro, verga Dos humos, un destino Verga Verga Ahí con horrea No, pincho humo más mal tirado A ver si me matan Hay que tomar decisiones en cuestión de microstenes Digo, microsegundos Te pido calma, te pido calma, te pido calma Te pido calma, no me detalles, no se vale Ese es mi compadre ¿Cuánto tiempo pelamos todo? P*** Debiletearte, cabrón Debileteamos la iguana Muerte la p*** iguana Que de onda Meterle una perro Reque te vergüenza, ¿sabes? Luego a este Y luego a este Oh, boluda No, 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 no No se vale, wey, si me matas me muero, ¿sabes? O sea, date cuenta, amiga ¿Qué pasó? Que activé porno, porno Ah, no, no, no te quedes parado, pendejo Ay, es que me puse bien nervioso Ay, la verga, wey, ando bien nervioso, necesito Ojo, si te quieren verga, mijo, ¿eh? Lo que tú mereces es unos buenos Vergadasos Se salió, wey, se salió, wey No me hagas esto, wey, no hagan eso Voy por ese hijo de la guayaba, wey Que está ahí arriba esperándome con francotirador Hijo de p*** Casi me matas, wey Me lo robó Me lo robó, me lo robó Esto es un Juanvi, Juanvi Uy, chuca, si me matas, te matas, me voy a reír Muchas gracias por llegar hasta el final del video Espero que te haya gustado No te olvides de seguir la página Y también seguirme en p*** Donde grabamos todos estos videos tan sexys y espectaculares Y por llegar al final del video Te ganaste un chiste ¿Cómo le dan de comer a los pavos en Argentina? Pavos Pavos Pido muchas disculpas, de verdad